Comemos pavo, Lía, comemos pavo 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 Azul lo va a la marca, salió bien, y se viene el segundo, se viene el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. ¡Golazo! ¡Gol! Raspo de Fútbol Club del Bar. A partir de un lateral, la pelota llegó a Edson Aume. Ahí se me dio la oportunidad de encarar, tenía uno adelante, lo encaré. Me salió bien la pelota para adelante y la pude pinchar al final y así pues concretar un bonito gol. Estaba tirando a Penny, ¿no? Sí, sí, cuando levanté la cabeza ya se estaba tirando y pude pincharla para hacer notar, ¿no? El centro, el centro, no pasó la pelota, la recoge Chiroque, no la pudo cuidar, robó Frontan, 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Aco menos! ¡Golazo de Bosco Frontan! Le robó una pelota el Chiroque que perdió un palo. ¡Golazo de Bosco! 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 Muéstrame ahora con qué, con qué, con cuál fue. Vi que había el chico al primer palo y lo que se murió fue para pegarle el segundo. La verdad que por suerte cayó bien atrás de él y entró. La gente de la alegría a todo este público. La gente de la alegría que, como decís vos, que se halla la casa. Gente que trabaja, gente que el amor de ellos es este escudo. Y uno, para mí eso es muy gratificante y ojalá que extendamos esta alegría, esta recha de alegría. El cambio de la mentalidad del equipo, ¿por dónde pasa? Más allá de que colabora mucho cuerpo técnico, depende muchísimo de cada jugador, ¿no? Lo que anhela cada jugador, ¿no? ¿Decisivo hoy día para conservar la victoria, no? No, creo que todo. La verdad que espectacular el grupo. Como le digo a tu colega, consciente de nuestras limitaciones, pero un amor propio tremendo, ¿no? ¡Golazo de Bosco! He intentado mil veces, pero no me sale todavía así pincharlo. No, no, sin práctica, nada más. Confianza, nada más. ¡Robo front-down, front-down, front-down! ¡Golazo de Bosco! ¡Gol! Tengo yo un partidito, podemos jugarnos también un partidito, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Contra quién? Yo te lo aviso ya, pero... ¿Cómo te he que ir a comer al restaurante que fuimos de pescado? Entonces queda pendiente el asado. Dale, ya está. Gracias, vos. Cuento que hemos quedado con Bosco un asado. ¿Tú te apuntas? Pucha, claro, si Bosco... Si Bosco es tremendo ahí haciendo asados. Un bife de reyes que es espectacular. Entonces le entras. Muy bien, muy bien. Hoy día justo me voy a comer uno. El triunfo así con Cristal. La edición de Cristal es tremenda para mí, le guardo muchos recuerdos. La Celeste, ¿dónde está? Ah, ya está guardada. La siguiente, el Harlem Shake, ya. Voy preparándolos a todos. Ojalá que consigamos algo y celebremos con Harlem Shake. Tu papá, oíte.